En la sombra eterna donde duermen los sueños Conversamos en silencio, sin palabras, solo ecos Bajo la luna parida cuentan viejas historias Los bardos del pasado entre sus hurros y glorias Conversación de almas en la noche sin fin En el susurro del viento se escucha latir A la luz de la hoguera se tejen los destinos Canciones de los antiguos entre copas de vino Conversación de almas en la noche sin fin En el susurro del viento se escucha latir A la luz de la hoguera se tejen los destinos Canciones de los antiguos entre copas de vino Ejos de las estrellas nos guían sin cesar En un vas de sombras nos volvemos a encontrar A la luz de la hoguera se escucha latir Conversación de almas en la noche sin fin En el susurro del viento se escucha latir Ejos de las estrellas nos guían sin cesar En un vas de sombras nos volvemos a encontrar En un vas de sombras nos guían sin cesar En un vas de sombras nos guían sin cesar Gracias.